Y pues para la elaboración de la trayuda, este es el asiento. Es a base de biuches y un poco de manteca. Lo agarramos los dos, lo metemos a un molino y lo remolemos bien, bien para que se haga la pastita y lo ponemos al fuego para que se ponga suavecito. Entonces vamos a agarrar y le vamos a echar un poquito de asiento. Hay que ponerle bien, bien a las orillitas para que cuando la prueben, sientan el sabor de que es la grasita. Ya que está bien hidratada su tlaiva, se le echan los frijoles, que los frijoles son elaborados en una olla de barro. Bueno, aquí los pusimos en este, porque luego cuando poníamos la cazuela aquí, por el movimiento a veces la rompíamos. Entonces ya empezamos a echarle la pasta acá. Que se hirrate bien, bien, bien la trayuda. Ya que está acá así, se le quita el seco para que, sí, para que quede bien crocante. Posteriormente la ponemos a este palo que es de encima. Y ya tenemos nuestro quesillo, tenemos ya un procesador que nos deja el quesillo como queso rallado. Y se lo aplicamos. Y se lo aplicamos. Se lo aplicamos. Y ya, toda la trayuda. Ya que está lista tu playuda, ya que tiene esta consistencia, se pone al fuego. Cabe de mencionar que la playuda cuando no la aplicamos al fuego es dura y se la tratamos de doblar, se rompe. Entonces, ¿qué hace con el adiento y el frijol? Que se ponga suavecita. Y esperamos a que vaya calentando y lo vamos girando. Hay dos variantes. La presentan abierta y a veces cerrada. Nosotros la ponemos cerrada. Y si se van dando cuenta, aquí a la orillita, cuando ya se ve que va bajando un poquito, la trayuda hacia abajo, quiere decir que ya está lista para doblarla. Y se dobla así. Y le meto una a la mano para que quede bien doradita. Y ya empieza a gratinar el quesillo. Ahorita pues ya queda así y lo empezamos a hacer así. Y posteriormente pues ya nos venimos al área donde preparamos nuestras carnes. Y vamos a prenderle... Bueno, a calentar. Lo que manejamos nosotros es una costilla de cuerpo enchilada. Nuestra falda de costilla. Que es enchilada aquí en la casa por el chilito que se hace aquí de la casa. Le ponemos nuestra carne. Para que empiece a dorar. Esa es la costilla. Perdón, esa es falda de costilla. Que es deshuesada. Y esta es una costilla. Que viene con el hueso si se pone a la freidora. Esta es la especialidad de la costilla y la falda de costilla. También manejamos lo que es el chorizo. El tazajo. Y los chapulines. Que los chapulines van sazonados en una salsa de ajo. Ya que está lista nuestra ayuda. Vamos a moverle. Para que nos empiece a dorar. Y se empiezan a checar. Y empiece a gratinar el ketín. Si ven esta parte de aquí. Vamos a ponerle otro rostito aquí. Para que empiece a gratinar. Y estos son nuestros chapulines. Estos van sazonados. Con ajos y chile de arco. La salsa que manejamos aquí dentro de la lluvia. Esta es la quinta. Es una base de salsa de chile costeño. Con cacahuate. Y chapulín. En temporada le echamos chikatana. Y queda un poquito el cafecito más claro. Entonces hay que estar importantemente moviendo nuestras leyes. Para que vaya dorando. Y aquí ya vas a licar los leyes. Y bajamos a la freidora. Y empieza a tener más consistencia el ketín. Y empieza a gratinar un poco mejor. Y esto es de gratinar un poquito de patrón. Y ya su ensalada lleva rabanitos. Estos rabanitos los cosechamos acá de tierra azul. Son 100% naturales. No tienen nada de químico. Se le ponen sus rabanitos. Y ya se le ponen sus rabanitos. Y ya está listo el ensalado. Igualmente volteamos nuestra esta y empieza a dorar. El color va cambiando. Que era blanco. Y ahora ya se va dorando un poquito más. ¿Ven? Como ya es la consistencia que ya está listo el ketillo. Pero quiere decir que ya está lista para ponerle la carne. Ok. Y pues ya servimos lo que es nuestra salsa. Como les digo, el chile costeño, tomate verde, que está ahora ocupamos del chiquito, que en algunos le conocen Tatanaishi, que se da la milpa. Casi ocupamos cosas muy sacadas de Tlaxiaco, de la región. Más por el sabor. Y ya va a estar lista nuestra ayuda. Si se dan cuenta, ya quiere decir que esto ya está. El quesillo ya está como a tipo agüita. Bien gratinado. Entonces nos apoyamos de este cuchillo porque está muy caliente. Y lo ponemos acá. Tiramos acá. Cortamos. Porque como es un poco grande, luego se dificulta para agarrarla completamente y morderla. Ponemos la playura. Y ya está lista nuestra playura. Y ya está lista nuestra playura. Así nuestra costilla. Y ya pues si gustan igual. Hay una, la normal, pues se te pide costilla, pala de costilla. Como dice, combinar dos carnes. O hay una especial que lleva todas las carnes, y al igual que chapulines, se le llama la manzalocos. Y es un poquito más grande. Bueno, la playura es la misma. Nada más que la carne lleva de todas las carnes. Y pues, a probarla. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se animan? Vamos a probarla. Claro que sí.